Ayer te vi llorar, qué triste fue tu llanto, tal vez por no saberte consolar, es que he sufrido tanto, ayer te vi llorar, y en el jardín moría una flor, el sol bebió el rocío al pasar, y te mordió el color, qué limpio y qué rojizo está el sol, tu lágrima y tu amor, ayer te vi llorar, y hoy Dios quiso que vuelva a vivir, ayer ya se marchó con la sal, hoy te veo reír, qué lindo que es volver a soñar, y la flor y el jardín, ayer te vi llorar, qué triste fue tu llanto, tal vez por no saberte consolar, es que he sufrido tanto, ayer te vi llorar, y hoy Dios quiso que vuelva a vivir, ayer ya se marchó con la sal, hoy te veo reír, qué lindo que es volver a soñar, y la flor y el jardín, qué lindo que es volver a soñar, y la flor y el jardín, qué lindo que es volver a soñar, y la flor y el jardín, qué lindo que es volver a soñar, 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 qué lindo que es volver a soñar,